Estamos viendo en pantalla y quiero que nos ayudes a describir esto, porque, mira, ¿ese movimiento cómo se llama, Cata? Por favor. No, no lo haga. Compa, no lo haga. No, compa. Dios, ¿verdad? ¿Quién fuera? El referido o algo así. ¿Cómo se llama ese movimiento? Por favor. No tiene nombre específico, de hecho, si los fanáticos me ayudan a buscar. ¿Cómo se llama? ¿El pompazo chileno? No, no. En Chile se le dice culazo. Siendo culazo que trae la Cata. Y sí, o sea, orgullosa de tener, me entreno todos los días. Lo que entreno más en el gimnasio, Susi, ya me ha visto. Y no todas se lo pueden ganar. Ahí está. ¿Ya escucharon aquí en el RD Rudo? El tremendo culazo, porque así se llama el movimiento.